La música de los Reyes de la Cumbia, Control. Reserva con tiempo. Especiales bebidas toda la noche. Quiere vertebrarte y disfruta del mejor ambiente este viernes 30. Los Reyes de la Cumbia, Control. Baila, disfruta. Vivero en el sótaro de Texas, lo mejor del oeste de Houston. Sábado 31, festeja el fin de año con nosotros. Con la Sonora de Pérez. Reserva tu lugar. 510 South Mexico Road, Texas, atrás del Guaraburguer. Visita, sopra, te y me, con la luz. Vivero en el sótaro de Texas, lo mejor del oeste de Houston. Vivero en el sótaro de Texas, lo mejor del oeste de Texas. Vivero en el sótaro de Texas.